Juan Carlos Pinzón alerta participación en política de Petro quien dijo, la oligarquía no me saca del gobierno. En un discurso el jefe de estado dijo que la fuerza progresista debe permanecer en el poder. Recientemente el presidente de la república Gustavo Petro dio un discurso en el que llamó a la ciudadanía a mantener a su línea política en el poder una vez culmine su periodo presidencial en 2026. No, solo en el que queda de este gobierno, que aún queda bastante, sino en lo que hay que profundizar en el próximo gobierno, porque en 2026 tenemos que volver a ganar, dijo el presidente de la república. Y se refirió a las marchas que se llevaron en su contra este miércoles, pues dijo, ayer decían fuera Petro, pues claro que voy a salir del palacio de Naniño, si no me gustan el 5, ni más faltaba que me voy a ir de ahí. Pero ojo, ahí llega la fuerza progresista, profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz, ahí no podemos retroceder ni un paso. Hablo de su salida de la alcaldía de la capital donde aseguró que ya cometí ese error en la ciudad de Bogotá y se tiraron el metro subterráneo. Eso fue lo único que hicieron 9 años y todavía no empieza. Pero aquí no podemos cometer ese error. Aquí tenemos que crecer aún más, organizada y en número, para que sea contundente el triunfo del pueblo. Ellos gobernaron 200 años. Nosotros llevamos dos y miren los entuertos que nos toca arreglar de la vagabundería que han hecho desde el gobierno nacional, agregó. Pero dos no es suficiente. La oligarquía no saca Petro del gobierno, porque lo eligió el pueblo y el pueblo va a volver a elegir. Y no se puede equivocar. Una Miley, como pasó en Argentina, uno que chévere, que parece loquita, que está muy bien, que miren, qué chistes hacen, uno a uno, y después llega con el asadón encima de la cabeza y con la sierra recta, mostrándola. Aquí no volvemos a la esclavitud. Aquí hay que profundizar la democracia, puntualizó. Esto de acuerdo con el ex ministro Juan Carlos Pinzón es una clara participación en política por parte del jefe de Estado, por lo que hizo un llamado de atención a través de su cuenta de equis. Ojo con lo que ocurre en Colombia. El presidente participa en política e insinúa con sorna y sin tapujos su continuidad. Este discurso se suma a otros y a señales que vienen dando. ¿Permitirán instituciones y el pueblo un quiebre del orden constitucional? Dijo el exfuncionario en su perfil de la red social.